Somos la liter, vamos a la liter para siempre Con 14 años tenemos que ir a vivir, una relación divina Y creo que hemos demostrado que el amor, primero que siendo joven también vale Y creo que para mí somos los amores futuros y más reales que hay Pero ese primer amor se demostró las primeras sensaciones, lo que es amar a alguien Y lo que es partir de querer que el otro sea parte de su felicidad Digo, el primer amor es súper importante Un lindo vivo quisimos verla lista, nos divertimos muchísimo Moramos lindas anécdotas y siempre es lindo volver a tener esas conexiones Aparte, chicos, sale precioso Peter Lanzano, digamos que yo me confundí, ¿eh? Un poquito Ah, ¿te confundiste? Juego, ¿eh? Sí, un tirito metido Si se te pregunta, si se te pregunta en el momento Tan tonta, ¿no? Era tan... Larga La más larga que fue, creo que fue Lali Fueron entre idas y venidas más de cuatro años Y ahora que los dos son referentes con personalidades, ¿recordás algo? No, no, recuerdos hermosos, recuerdos hermosos La verdad es que fue mi adolescencia Y crecimos juntos, de chiquititas hasta los últimos dos años de gira de Casi Ángeles Desde el 2006 hasta el 2012, nos hemos visto prácticamente todos los días de nuestra vida ¿De acuerdo? Viviendo el puro crecimiento, ya es una persona que le tengo mucho cariño Y para que me pone muy feliz Y bueno, cuando empiezas a la pierna Si te viene la gana de llenar El sexo con cualquier persona Y te duele la cabeza Anza Y la linda Y alejarte de sentir Todo se viene